Buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, continúa por 19º día la agresión israelí, la brutal agresión israelí contra la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas se han cometido numerosas masacres, dejando un saldo de 756 personas muertas, entre ellas 344 niños. Cabe destacar que esto eleva la cifra de las víctimas a lo largo de 19 días de ataques y bombardeos a 6.547 muertos, entre ellos más de 2.700 niños, además alrededor de 20.000 heridos, entre ellos 5.000 heridos de los niños. Esto además de la gran destrucción que ha causado estos bombardeos, sobre todo que según datos oficiales de las autoridades palestinas, los bombardeos alcanzaron a 183.000 viviendas, torres residenciales y edificios. El 50% de las unidades de viviendas de Gaza han sido alcanzados por estos bombardeos y de ellos 28.000 han sido destruidas totalmente en aptas para vivir, en tiempo que han destruido también 75 instalaciones gubernamentales y decenas de establecimientos de servicios públicos, incluidos 10 panaderías y también 40 mezquitas y asimismo tres iglesias. Es decir, los lugares de oculto también son uno de los blancos de estos bombardeos. Ante esta situación, más de 1.400.000 palestinos tuvieron que abandonar sus lugares y vivir como desplazados internos en la franja de Gaza, en 222 centros de acogida temporal, de los cuales hay 150 que pertenecen a la UNRWA, una organización de Naciones Unidas que opera en Gaza, donde hay 600.000 palestinos albergados. Y de estas 150 instalaciones de la UNRWA, hay 40 que han sufrido graves daños debido a los bombardeos de la ocupación israelí. El Ministerio de Salud de Palestina dijo también que los hospitales están abiertos, reciben a los enfermos y a los heridos, pero realmente no pueden ofrecer servicios porque ya no cuentan con insumos médicos y tampoco combustible para generar electricidad. En tiempo que dieron a conocer también que las síntomas sobre los cadáveres y también los cuerpos de los heridos evidencian que la ocupación israelí está utilizando en los bombardeos armas prohibidas internacionalmente como el fósforo blanco. En medio de esta situación también, la ocupación israelí continúa con su agresión contra el territorio de Siria. En la madrugada de este miércoles atacó a posiciones militares del ejército árabe sirio en la provincia de Dera al sur del país, causando la muerte de ocho soldados y la herida de otros siete, además de los daños materiales, alegando de que de estas posiciones del ejército árabe sirio salieron proyecciones de mortero y impactaron en los territorios palestinos ocupados en zonas abiertas. Además, también en el día de hoy, a la 1.30 de la tarde hora local de Damasco, la ocupación israelí atacó otra vez el aeropuerto internacional de Alepo, que es la capital industrial de Siria, y puso fuera de servicio al aeropuerto. Y esta es la tercera ocasión desde el inicio de esta agresión israelí contra la franja de Gaza en que ataca a los aeropuertos internacionales de Damasco y de Alepo. Cabe destacar que realmente ante esta situación, Damasco condenó ante Naciones Unidas la agresión israelí contra la franja de Gaza y el pueblo palestino, y también la postura de los países occidentales, asegurando que es una postura de doble rasero, una postura contraria a los valores humanos, y asegurando realmente que son cómplices en esta matanza que está llevando a cabo la ocupación israelí y sus tropas contra la franja de Gaza para obligarlos a abandonar su territorio y vivir como desplazados en el Sinai de Egipto y en partes de Jordania. Un plan que tanto los palestinos como la resistencia y sus aliados en la región afirman que no tendrá éxito porque la resistencia el día de hoy, después de 19 días y después de tantos bombardeos, sigue atacando a posesiones militares del ejército de la ocupación israelí, no tan solo en el perimetro de la franja de Gaza, sino también más lejos aún en el puerto de Ilat y así mismo en Tel Aviv, en Jerusalén. Y así mismo hay que destacar que también la resistencia de Hezbollah, no en el Líbano, sino en Irak también, está atacando a las bases militares norteamericanas, tanto en Irak como en Siria, con aviones no tripulados y misiles, causando hasta el momento lesiones a 24 soldados norteamericanos, según reconoció también el Pentágono. Esta es toda la información que tengo por ahora. Adelante, Marcelo.